Le voy a dar la palabra a la diputada Romina del Pla. Muchas gracias, señor presidente, señor ministro. Bueno, seguramente al señor ministro no le va a sorprender que desde nuestro bloque no compartimos la idea de que las Fuerzas Armadas tengan que desarrollar una acción en el interior de nuestro país en este momento. Al contrario, hemos hecho llegar las preguntas porque entendemos que esta idea de que aparezcan las Fuerzas Armadas, el Ejército, cocinando en algunos puntos, por ejemplo, el conurbano bonaerense, más tiene que ver con una orientación de la línea de la reconciliación nacional, tratando de obviar que las Fuerzas Armadas han tenido un rol determinante en las dictaduras y especialmente en la última y en este sentido va en consonancia con alguna declaración del presidente de dar vuelta a la página cuando acá lo que hay que hacer es terminar de juzgar a todos los genocidas y abrir de una buena vez los archivos de la dictadura, de lo cual se sigue sin decir una palabra. Justamente esto creo que es importante marcarlo porque, por ejemplo, en la Matanza, el lugar del cual yo soy habitante y docente, no es real que el Ejército o las Fuerzas Armadas estén cocinando. Simplemente aparecen para la foto. Después hay 280 voluntarios pelando las papas para hacer la comida. Entonces, todas esas medidas de protección a los efectivos de las Fuerzas Armadas que están desarrollando tareas, no están desarrollándose hacia los voluntarios que colaboran, con lo cual estamos en la misma y encima con una propaganda sobre una fuerza que en un contexto donde no hay hipótesis de conflicto externo realmente no tiene razón de ser y mucho menos de reforzar su presupuesto. Ahora, quiero hacer una pregunta muy concreta. Usted habló de las fábricas militares. Yo me pregunto, ¿en el contexto actual no sería un buen momento para reabrir Fana Azul, la fábrica militar de Azul, que usted incluso en la campaña electoral prometió a sus trabajadores reabrir, una fábrica cuyas capacidades de producción podrían colaborar con la fabricación de alcohol en gel y otros elementos químicos y, sin embargo, lo que está ocurriendo en este momento es que se están desmantelando sus laboratorios? Este sería un elemento importante de utilizar los recursos que hoy existen en las Fuerzas Armadas al servicio de la población, cosa que justamente no es lo que está ocurriendo. Y por último, aquí se mencionó el tema de, bueno, las acciones de defensa nacional. ¿No le parece que van a contramano de la defensa nacional las últimas medidas que se han tomado, como la aprobación de ejercicios militares con fuerzas, como el gringo gaucho, con fuerzas como las del ejército norteamericano, que en realidad, en su desarrollo, tienden a poner en riesgo la seguridad nacional porque se ponen en evidencia todos los recursos y información de carácter estratégico y, en este sentido, colaborar con fuerzas que terminan atacando a pueblos hermanos como el de Venezuela? Bueno, creo que en este sentido, claramente, hay que terminar con un reforzamiento, un aparato represivo y, en este punto, creo que no tiene nada que hacer las Fuerzas Armadas en el medio de esta pandemia, donde hay que colocar todos los recursos al servicio del sistema de salud y creo que lo que habría que hacer es poner todos los hospitales militares al servicio de la centralización del sistema de salud en un sistema único con el sistema público, privado, obras sociales, para realmente poder enfrentar esta pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada.